Hola Vaya pie que has encontrado más grande No es grande, es más grande que tú Sí, es muy grande, pesa mucho Pesará mucho Claro, pero estás muy fuerte Uy, que te caes, cuidado Arriba A ver, mira el pantalón, hay que ponerlo bien Así, dame la mano Papá Papá Vas a tener que tirar la piedra Tío, tío, tío Un avión ¿Un avión? ¿Dónde? Ah, mira Un avión ahí, sí Tío, 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 tío